Voy a estar en Roma, Panamá y Orlando, representando a Salta y a Tartal, Argentina puede ser, y en danzas árabes. Bien, ¿hace cuánto que venís practicando ya este ritmo tan lindo de danza árabe? Bueno, yo bailo danzas árabes hace cuatro años y me vengo preparando para la competencia hace cuatro meses. Bien, ¿y qué se siente poder representar a Tartagal, a Salta? Es algo único, me imagino. Sí, es algo, es una buena experiencia y son recuerdos que quedan ya marcados para toda la vida. Tu mamá nos comentaba que comenzaste de los cuatro añitos, ¿no? ¿Y hoy por hoy cuántos años tenés? Hoy, ahora tengo 11 años. ¿Y cuál es tu meta? ¿Hacia dónde más tenés pretendido seguir? Yo tengo una meta que es ir a otro país y seguir mi carrera de danzas árabes o de otras danzas representando a la Argentina. Bien, ¿quiénes son los profesores que te acompañan en esto tan lindo que estás realizando? Mario Mejías y Jonathan Mariani. Bien, ¿y cómo te preparás con las coreografías que tenés que presentar? ¿Qué es lo que te dice el profe siempre? El profe dice que hay que ensayar, hay que ensayar mucho para que todo salga bien. Bien, ¿y cómo te llevas con las demás compañeritas también? Orgullosa, me imagino, de ella, ¿no? De que vos estés representando. Sí, me llevo muy bien con mis compañeras, cuando llegue todas me felicitaron, muy buena onda. Bien, este viaje que vas a estar realizando tanto a Roma como a Orlando, ¿no? ¿Cómo te estás preparando con este viaje? Bueno, ahora dentro de poco voy a empezar con los ensayos para preparar las otras coreografías para que todos salgan mejor que la competencia de Buenos Aires. Bien, sabemos que Tartagal te va a estar apoyando totalmente, ¿no? Pero y mami y papi, ¿qué piensan? Ellos siempre me acompañan, están conmigo y bueno, me ayudan en todo. Bien, Valentina, te deseamos lo mejor. Y bueno, un mensajito para las niñas que también quieren llegar igual que vos, ¿no? A todos estos lugares es magnífico que vas a estar yendo a participar. Y que nunca dejen lo que les gusta y que alcance sus sueños siempre. ¡Gracias!